hola chicos y chicas que tal estáis soy Dara Angel y hoy os traigo la demo de Marvel Pinball Demo como es de esperar yo me bajo la demo ya lo sabéis y me pongo a probar algunos juegos y el pinball es algo que a mí siempre me ha gustado sobre todo el de el ordenador de xp no sé si os acordáis era un juego bastante entretenido cuando estabas aburrido en casa y no tenías nada que hacer así que este me llamó muchísimo la atención más que nada por ser de Marvel y nada vamos a probarlo un poquito está bastante guay la mesa por lo que veo muy chula ya me atende verde bueno vale a ver vale para probar es en la x ok l1 y r1 para las palas bien 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 dame punto yeah cuando quieras salir sales vamos siempre lo diré el pinball es súper entretenido un enganche es un reto personal que te puedes marcar tú mismo es algo que me encanta yeah vale vale ese ya iba directamente al medio así que esto que haces ahí arriba dame bola yeah vamos si me estoy convirtiendo en el mago del pinball eso seguro que se lo dice a todo el mundo a ver directamente no culpa mía nada chicos este ha sido muy cortito pero he visto que hay otro para elegir así que nos vamos a ir para atrás vamos a elegir el otro este de aquí vale vamos a probarlo ya ya ustedes lo ven no hay es un genio con garras eh me gusta me gusta a ver como es la mesa mira 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 wow como esta eso hasta arañado y todo tío que mesa mas guapa mira que que molón tío que que pasada no wow entonces espérate como yo voy a este juego por ahí capaz que me lo compre todo supongo que este es igual vamos a darle caña uff aquí no se ve ni la bola vamos este se me hace más complicado porque ni casi veo la bola decimos que estoy mirando así a gata no 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 por qué fuck ay que no había visto la bola ya es como me gustan a mi los pingas nooo yo misma la he cagado vale soy malísima me encanta pero yo soy malísima o mala no la es malísima ah me vas me vas a derrotar guay a tope que guapo que está el juego me gusta a veces lo veo por ahí y me lo compro y me veo ya subiendo vídeos del pingas no broma 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 chicos sé lo que os gusta y no creo que me pidáis que suba del pingas oh he llegado al límite cuando iba de guay mejor no lo digo a ver a ver ah vale vale creía que se había acabado aquí la demo y no iba a poder seguir jugando uh que tensión que tensión que va muy bien no o sea es que lo guapo es hacer los combos pero si no los meto seguidos a ver se ha acabado se ha acabado nada la verdad es que no me había fijado ni siquiera en los puntos que estaba sacando ni siquiera sé si los estaba poniendo ahí arriba y nada chicos ha sido un placer como siempre traeros aquí un vídeo super ilusionada y con este he disfrutado muchísimo la verdad es que he disfrutado mucho 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 con ustedes siempre lo consigo porque me imagino que estáis aquí me estáis escuchando en el mismo momento en el que estoy hablando y nada aunque me llamen loca lo seguiré haciendo porque sois un vicio un beso y hasta el próximo